¿Qué tal queridos estilócratas? ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que bien. Ya saben que yo soy Ricardo Domínguez y que este es su canal de Estilocracia. Y hoy queremos platicarles a ustedes acerca de cambiar la perspectiva. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben a qué nos estamos refiriendo con cambiar la perspectiva? Escúchenos con atención porque hay siete puntos que les vamos a dar para que sepan cómo cambiar su perspectiva y cómo cambiar y mejorar todo el estilo de vivir. Una pregunta para ustedes, estilócratas. ¿Están satisfechos y conformes con su vida hasta ahora? La respuesta depende de ustedes, desde luego. Sin embargo, déjenos aconsejarles que lo mejor es que respondan que no. Independientemente de tus logros y tu situación actual, la inconformidad debe ser un rasgo de tu mentalidad. De esa manera buscarás siempre seguir creciendo. La perspectiva es la manera en que ves el mundo, lo comprendes y lo conoces. Por lo tanto, de tu perspectiva depende cómo actúes. Si estás buscando un cambio para mejorar, encontrar nuevas oportunidades y crecer, cambia tu perspectiva. En este video, te decimos cómo conseguirlo y qué beneficios tiene. Y los resultados siempre son increíbles. Cambia tu perspectiva. Piensa en tus problemas. ¿Por qué no los puedes resolver? ¿Por qué no los has alcanzado? En ocasiones no podemos encontrar las respuestas a nuestras dificultades debido a que estamos estancados. El primer beneficio de cambio de tu perspectiva es encontrar nuevas formas de llevar tu propia vida, otras vías de éxito y otras soluciones. Luego escucha más y habla menos. Se sabe que los hombres más exitosos y ricos tienen el hábito de escuchar de manera atenta. Por cada minuto que se la pasan hablando, invierten cinco minutos en escuchar. Esto hace que conozcan mejor a las personas de su alrededor. Esta información les permite decidir con quién es mejor asociarse y aprender. Escuchar es una de las mejores maneras de ampliar tu mirada. Evítalos debería y los hubiera. Todos deseamos una vida diferente, una vida mejor. Sin embargo, en ocasiones perdemos tiempo y energía en pensar cómo sería nuestra vida en casos diferentes. Evita este tipo de vicios mentales. Acepta tu vida y sus condiciones. Si algo no te parece, pues analízalo, identifícalo. Y lo que te es posible, cámbialo y pon manos a la obra. Aprende de tus errores. La reflexión es una cualidad que te hará más sabio. La mayor fuente de aprendizaje son tus propias experiencias las que han conformado tu vida. Así que date el tiempo de analizar y extraer enseñanzas valiosas para lo que te resta de vida. Cambia tus hábitos. La mejor manera de empezar a cambiar tu perspectiva es renovando tus hábitos. Levántate más temprano, toma caminatas por la tarde, organiza tu tiempo para ser puntual. Estas pequeñas acciones tendrán una repercusión enorme en tu estilo de vida. Y como consejo, intenta cepillarte los dientes con tu mano menos hábil. Esto estimula el uso de la otra parte de tu cerebro. Estimula también la creatividad. De hecho, todo lo que puedas hacer con tu mano izquierda, si eres diestro, hazlo. Lee. Lee mucho. Ejercitar nuestra mente es una de las mejores formas de ampliar nuestras perspectivas. La lectura es una de las actividades que más estimulan tu cerebro. Además de que las palabras de otros te ayudarán a conocer otras maneras de pensar. Aventúrate en la lectura. Y viaja. Cuando tengas la oportunidad de viajar, no la desaproveches. La mejor manera de cambiar tu perspectiva es experimentando otras formas de vivir. Así que, allá donde vayas, haz lo que veas y toma esta manera de experiencia para aplicarlas en tu vida. Esto es todo lo que tenemos que decir por lo pronto acerca de este tema al que tendremos que volver tarde o temprano. Espero que estos puntos les sirvan, los atiendan y los sigan para que puedan lograr un cambio de perspectiva. Les agradezco muchísimo su atención y les pido que esta información, si les parece útil, difúndanla con sus amigos, compártanla. Y, desde luego, los vemos en la próxima. Muchas gracias.